Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy continuamos con el serial que ya empezamos en su momento acerca de las etapas de ascensión de los mortales Haciendo así una rápida recopilación, nos acordamos, podemos ver en los vídeos de Mundo Azul como primero están los 7 mundos de las mansiones, luego está la ciudadanía de Jerusalén después de eso están los 70 mundos de aprendizaje a nivel espiritual y por último, aunque la etapa continúa, pero ahora lo que nos toca es ver a Edentia tanto Edentia como su ciudadanía que es la siguiente etapa después de los 70 mundos de formación de los mortales Antes de eso quiero recordaros, bueno, primero quiero daros las gracias a todos aquellos que estáis aquí todos los días viéndome, todos los días compartiendo todo lo que subo, que estáis ahí en la pestaña de comunidad dándole a la actividad del canal, votando en las encuestas, comentándome todo lo posible y en definitiva, como os he dicho y como bien estáis pudiendo ver Mundo Azul también lo componéis vosotros con lo cual a todos aquellos, a esos 100, 200, 300 fieles que tengo de forma indiscutible y cada vez somos más tengo que daros las gracias encarecidamente por estar ahí todos los días por compartirme todas vuestras experiencias y en definitiva, pues bueno, por aportar vuestro granito de arena que luego no se diga que el mundo no está lleno de personas buenas también quiero recordaros que para continuar apoyando este canal tenéis que comentar al máximo tenéis que compartir el contenido y darle a like ya que todo eso, ya sabéis cómo funciona la red neuronal de YouTube pero lo más importante, ya no sólo para el canal sino también para vosotros mismos terminar, por favor, de ver el vídeo de forma entera para poder sintetizar porque muchas de vuestras preguntas yo las voy respondiendo a lo largo del vídeo hay gente que me pregunta oye Julio, yo qué sé, cómo es esto oye Julio, cómo es lo otro y yo es curioso como sin querer luego un poquito más tarde del vídeo os lo estoy respondiendo con lo cual intentar por todos los medios quedaros hasta el final del vídeo para también conseguir sintetizar la información y aparte ver a ver si las preguntas que os van surgiendo yo en algún momento os las he podido contestar también voy a contestar una pregunta ahora no la contestaré al final del vídeo así que también están atentos de un compañero nuestro de Mundo Azul que nos hizo unas cuantas preguntas que fueron bastante interesantes así que la voy a ir buscando y mientras tanto vamos a ver lo que nos dice hoy la información del libro de Urantia sobre identia y su ciudadanía Urantia comúnmente se denomina como el número 606 de Satania en Norlandiadec de Nevadón esto es el mundo habitado 606 en el sistema local de Satania ubicado en la constelación de los Norlandiadec una de las 100 constelaciones del universo local de Nevadón siendo las constelaciones las divisiones primarias de un universo local sus gobernantes vinculan los sistemas locales de los mundos habitados a la administración central del universo local en Salvington y por reflexividad a la superadministración de los ancianos de los días en Ubersa el gobierno de vuestra constelación está ubicado en un grupo de 771 esferas arquitectónicas la más grande y más central de las cuales es Edentia el asiento de la administración de los padres de las constelaciones los altísimos de Norlandiadec en Edentia misma es aproximadamente 100 veces más grande que vuestro mundo las 70 esferas principales que rodean a Edentia son alrededor de 10 veces el tamaño de Urantia mientras que los 10 satélites que giran alrededor de cada una de estas 70 esferas son aproximadamente de dimensiones de Urantia estas 771 esferas arquitectónicas son totalmente comparables en tamaño a las de otras constelaciones la medición del tiempo y la distancia de Edentia es la misma que en Salvington y como las esferas de la capital del universo los mundos sede central de las constelaciones están plenamente abastecidos de todas las órdenes de inteligencia celestiales en general estas personalidades no son muy distintas de aquellas que se describen en relación con la administración del universo en Edentia abundan mesetas fascinantes amplias elevaciones de materia física coronadas de vida morontial y esparcidas de gloria espiritual pero no hay cadenas montañosas abruptas tales como existen en Urantia existen decenas de miles de lagos resplandecientes y miles de miles de arroyos que los interconectan pero no hay grandes océanos ni ríos torrenciales solo las mesetas carecen de estos arroyos superficiales el agua de Edentia y de las esferas arquitectónicas similares no difiere del agua de los planetas evolucionarios los sistemas de agua de dichas esferas son tanto de superficie como subterráneos y la humedad está en constante circulación se puede decir que un navegar Edentia por varias rutas fluviales aunque el sistema principal de transporte es la atmósfera los seres espirituales naturales viajan sobre la superficie de la esfera mientras que los seres morontiales y materiales hacen uso de medios materiales y semimateriales para salvar el pasaje atmosférico en Edentia y sus mundos asociados tienen una verdadera atmósfera la mezcla usual de los tres gases que es característica de tales creaciones arquitectónicas y que incorpora los dos elementos de la atmósfera de Edentia además del gas morontial adecuado para la respiración de las criaturas morontiales pero aunque esta atmósfera es tanto material como morontial no hay tormentas ni huracanes tampoco hay verano ni invierno esta ausencia de disturbios atmosféricos y de variaciones estacionales hace posible embellecer todos los ambientes exteriores de estos mundos creados especialmente las mesetas de Edentia son magníficas creaciones físicas y su belleza está enaltecida por la profusión interminable de la vida que abunda en toda su longitud y anchura excepto algunas estructuras más bien aisladas estas mesetas no contienen obras hechas por las manos de las criaturas los adornos materiales y morontiales están limitados a las zonas de vivienda las elevaciones menores son el sitio de las residencias especiales y están hermosamente embellecidas tanto con arte biológico como con arte morontial ubicadas en las cumbres de la séptima cadena de mesetas están las salas de resurrección de Edentia en las que despiertan los mortales ascendentes de la segunda orden modificada de ascensión estas cámaras de reensamblamiento de las criaturas están bajo la supervisión de los Melquisede la primera de las esferas de recepción de Edentia como el planeta Melquisede cerca de Salvington también tiene salas especiales de resurrección en las que se reensamblan a mortales de órdenes modificadas el mar de cristal la zona de recepción de Edentia está cerca del centro de administración y la rodea el anfiteatro de la sede central alrededor de esta zona están los centros de gobierno para las 70 divisiones de los asuntos de las constelaciones la mitad de Edentia está dividida en 70 secciones triangulares cuyos límites convergen en edificios sede centrales de respectivos sectores el resto de las esferas es un vasto parque natural que se llama los jardines de Dios durante vuestras visitas periódicas a Edentia aunque el entero planeta está abierto a vuestra disposición la mayor parte del tiempo se dedicará a ese triángulo administrativo cuyo nombre corresponde al de el mundo natal actual siempre serás bienvenido como observador en las asambleas legislativas el mar de cristal de Edentia es un enorme cristal circular de unos 160 kilómetros de circunferencia y unos 150 kilómetros de profundidad este magnífico cristal sirve de campo de recepción para todos los serafines de transporte y todos los seres que llegan de puntos ubicados fuera de la esfera dicho mar de cristal facilita grandemente el aterrizaje de los serafines de transporte después de graduarse en el mundo 70 los mortales ascendentes toman residencia en Edentia los mortales ascendentes asisten ahora por primera vez a las asambleas del paraíso y escuchan las historias de su prolongada carrera tal como la describe el fiel de los días la primera de las personalidades supremas de origen en la trinidad que han conocido esta entera estadía en los mundos de capacitación de las constelaciones que culmina en la ciudadanía de Edentia es un periodo de verdadera y celestial felicidad para los progresores morontiales a través de tu estadía en los mundos del sistema estuviste evolucionando de un ser casi animal a una criatura morontial eras más material que espiritual en las esferas de Salvington evolucionarás de un sistema morontial al estado de un verdadero espíritu serás más espiritual que material pero en Edentia los ascendentes están a mitad de camino entre sus estados anteriores y sus estados futuros a mitad de camino en un pasaje del animal evolucionario al espíritu ascendente durante tu compleja estadía en Edentia y en sus mundos eres como los ángeles estás completamente progresando pero todo el tiempo manteniendo un estado morontial general y típico los mortales ascendentes de Edentia se ocupan principalmente de las asignaciones de los sistemas de los mundos progresivos unibititas también sirven en diversas capacidades de Edentia misma principalmente en conjunción con el programa de la constelación que se ocupa del bienestar del grupo la raza la nación y el planeta los altísimos no se ocupan tanto de fomentar el avance individual en los mundos habitados gobiernan en los reinos de los hombres más bien que en el corazón de los individuos el día en que estás preparado para abandonar Edentia en pos de la carrera de Salvington te detendrás y mirarás hacia atrás hacia una de las épocas más hermosas y más refrescantes de capacitación de este lado del paraíso pero la gloria de todo ello aumenta a medida que asciendes hacia adentro y logras una capacidad mayor para una apreciación creciente de los significados divinos y los valores espirituales bueno pues una vez más increíble no quiero añadir en demasía porque bueno está bastante claro siempre os quiero invitar a leer un poco el libro para que también saquéis vuestras propias conclusiones pero como veis es increíble a diferencia de esta bueno como sabéis los primeros mundos mansiones los denominamos como parte 1A luego los siguientes mundos mansiones y la ciudadanía de Jerusalén parte 1B los 70 mundos formativos como parte 2A y esto sería dijéramoslo así la parte 2B bien pues en esta parte 2B a diferencia de los 70 mundos formativos Herentia es descrito de una forma increíble y no solo increíble en su composición física te dice que bueno no hay grandes grandes montañas pero que si hay una serie de sucesión de mesetas muchas mesetas muchos ríos también hay muchísima naturaleza pero que no hay ni grandes cadenas montañosas ni mares propiamente dicho también hay un aspecto fundamental que dice que a mi me me ha encantado que no sé a vosotros que os parecerá que es el hecho de que los seres morontiales o de origen un poco más humilde un poco más material deben desplazarse en transportes se puede circunnavegar edente o sea por los ríos por esos canales se puede navegar pero que normalmente el transporte más adecuado para los mortales ya que los seres espirituales se desplazan volando también es volar pero no volar físicamente sino a través de transportes materiales o semimateriales os lo están diciendo todos o sea imaginaros como en esos mundos increíbles uno se puede desplazar a través de transportes materiales o sea que utilizan naves utilizan objetos que se desplazan por el cielo no vamos a intentar ponerle forma pero bueno os podéis imaginar y ahora muchos de ellos me dirán que bueno yo lo haré una correlación entre ese famoso fenómeno que hay a día de hoy en la tierra y que muchos de vosotros por supuestísimo sabéis que es el fenómeno ovni en sí que bueno que se puede coger con muchas pinzas y demás aquí no te lo especifica pero como veis incluso en estos mundos increíbles en estos mundos de edentia podéis comprobar como aún así también uno se desplaza de esta manera uno es de lo más común y de lo más normal el conseguir bueno pues moverse de un sitio a otro a través de de todo esto también otro de los aspectos fundamentales es que te dice que empezaréis a tocar los primeros aspectos de vuestra vida futura en tanto en cuanto al tema universal conocéis al unión de los días que es una de las primeras personalidades por así decirlo en el tema de del super universo y empezaréis también a encontrarlo también empezaréis a asistir a las primeras asambleas y bueno en definitiva esta es la capital del sistema de vuestra constelación hay muchas constelaciones hay 100 constelaciones aproximadamente en un universo local de acuerdo si imagináis cada capital o sea es increíble ya hemos rebasado las esferas del sistema y ahora a lo que vamos directamente es a la capital del sistema de la constelación a mí particularmente es una información que me gusta mucho que me ha conquistado el corazón muchísimas veces y sobre todo que le encuentro mucha lógica no solo al libro Durantia en sí sino a la explicación de lo que hay más allá un estado de progresión amigos míos un estado en el que los mortales tienen que seguir creciendo tienen que seguir progresando y sobre todo tienen que seguir de alguna manera cambiando no solo su forma sino también su estado mental tienen que seguir intentando ascender poco a poco para conseguir un estadio de perfección que obviamente no se consigue de la noche a la mañana amigos y obviamente no es así de fácil todo entonces esto es Edentia esto es bueno pues todo lo que es el libro Durantia todo lo que te ofrece en cuestión de la capital del sistema una a mí para mí como digo una información increíble que en muchas ocasiones rebasa la imaginación y sobre todo que también lo más importante es que toca el corazón ahora os voy a leer que os estaba buscando por eso me habéis encontrado a lo mejor un poco así más disperso os estoy intentando encontrar el este mensaje que os tenía por aquí pero no consigo encontrarlo no sé exactamente dónde lo tenía lo tenía aquí preparado pero no sé qué ha pasado porque con esto de internet ya saben lo que pasa no sé exactamente dónde estaba pero era un mensaje muy muy bueno que además incluía varios puntos a ver si lo consigo encontrar porque la verdad me ha me ha encantado si es todo esto del fenómeno ovni que me decíais que a ver si lo encuentro un momentito vale no voy a tardar nada a ver a ver a ver bueno básicamente lo que me bueno así lo voy a echar de memoria porque si no vamos a estar aquí hasta mañana básicamente lo que me decíais es que en cuestión del vídeo anterior vale de acuerdo era el hecho de que de que los ovnis en muchos círculos durante muchas personas creían que eran más bien los los intermedios vale los seres intermedios que bueno tan bien describe el libro durante hay más una pregunta que la tenía que buscar pero se me ha borrado bueno cosas del directo ya sabéis que cada uno piense lo que quiera en cuestión del fenómeno ovni quiero decir pueden ser los seres intermedios pues algunas veces podrán ser pueden ser de otros lugares del cosmos pueden ser pueden ser de otras dimensiones pueden ser también no lo sabemos el fenómeno ovni es muy vasto y quien por favor haya investigado mínimamente el fenómeno ovni mínimamente no hace falta que estés ahí horas y que estés ahí consultando mínimamente sabrá que uno de los problemas más grandes del fenómeno ovni es la homogeneidad o sea sé que todo sea más o menos similar ¿por qué? porque los testigos te describen en muchísimos casos diferentes circunstancias diferentes seres diferentes situaciones en el que muy buenamente se podría encajar un ser intermedio o muy malamente se podría llegar a encajar un ser intermedio ¿por qué? porque nosotros estamos hablando de ver una nave o de ver una luz o de ver un ser brillante no ¿podría ser eso encajado con un ser intermedio? pues podría ser por poder ser puede ser pero el problema es que también ven a seres materiales también ven a naves enormes grandes entran y salen del mar y hacen una serie de cosas que en definitiva aunque el fenómeno ovni sea el fenómeno absurdo que también lo hemos oído muchas veces en definitiva no tiene mucho sentido que ese tipo de cosas suceda por lo cual según mi parecer y según mi entender respondiendo a la pregunta de esta persona que ahora no sé quién es porque no lo encuentro algunos aspectos del fenómeno ovni pueden responder a seres intermedios pueden responder como pueden responder a otras muchas criaturas muchas otras entidades y en definitiva a otras muchas circunstancias que desconocemos pero para mí desde mi punto de vista no solo son seres intermedios para mí creo entender que a lo mejor un 10 o un 9% pueden ser seres intermedios que el otro vasto 90 o 80% de la situación y la circunstancia en correlación al fenómeno ovni tiene otros muchos aspectos muchos matices que se nos escapan y que por lo menos a priori al parecer no tienen nada que ver con el fenómeno ovni porque si de repente ves a un ser hablas con él de carne y hueso no estamos hablando de un ser luminoso ni una proyección lumínica ni estamos hablando de cosas más materiales le tocas le hablas le da la mano te da información que pueden proyectar algo así con esas capacidades electroquímicas que tienen pues por él tiene pero también me parece algo fantasioso porque entonces estaría diciendo que aquí no acude nadie ni aquí no viene nadie nada más que los seres intermedios me parece acotar mucho la imaginación y las posibilidades decir que todo el fenómeno orientero es solo de seres intermedios me parece una concepción bastante pueril y bastante baja en cuestión de imaginación y sobre todo en cuestión de conjunto que hay muchos seres y no solo están los seres intermedios sino hay otros muchos seres que pueden intervenir por poder ser pueden ser y yo soy partidario de que muchos de los avistamientos que se ven sobre todo de luces no tienen nada que ver con cosas materiales sino que propiamente dicho incluso pueden ser criaturas como tal propiamente dicho o algo lumínico pero que todo se describe a lo mismo eso no estoy de acuerdo dicho esto amigos muchísimas gracias gracias por comentarme si queréis por favor la próxima vez espero que este youtube no me no me lo pierda si queréis hacerme preguntas los voy contestando en los vídeos para porque no siempre todas las preguntas se pueden contestar con sí con no y sobre todo no tengo siempre tiempo para contestar una parrafa enorme entonces me gusta más en el vídeo poder contestarlo y sobre todo porque así puedo responderlo de una forma mucho más directa y con mucho más matices vale muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí bueno y os recuerdo también como si no os recuerdo siempre la historia de Luis al azar el comienzo para todos aquellos que desean bueno pues leer una historia diferente leer una historia que os guste y sobre todo que os enganche del principio muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme bye y Gracias por ver el video.